Toda mi alegría y todas mis caricias viven en ti nomás Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Solo quiero que no seas tan ingrata Y que tú me comprendas para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos, el dueño de tu amor Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar La carta nomás, una carta nomás Y arriba, clarito Andrés, copito, acuyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!